Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la cinta dinámica de los días martes. Hoy comenzaremos una nueva serie y esta es El Ángel del Señor. Y hoy comenzaremos con el mensaje Obedece la Voz del Ángel, que fue predicado el 13 de julio de 1950 por nuestro hermano William Marion Brennan en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Bien, antes de comenzar escucharemos una alabanza y esta es El Árabe. Y luego viene el mensaje. Como una nota al pie, durante la interpretación en español, el intérprete tuvo una pequeña confusión, pero se logró corregir con una nueva interpretación, en el caso de que escuchen una voz diferente. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Un gran chalón. El Árabe. El Árabe. que se cumpla su promesa. Él hará que lleguemos a la meta, que creemos en el blanco de santidad. Él hará que se cumpla su palabra, que ha traído por el día siempre ofrecerá. Él hará que se cumpla su palabra, con señales, prodigios y maravillas, y maravillas. Él hará que tu pie no resbales, y maravillas. Él hará que hay la que llevará, abrigar la fuerza a tus problemas. Como a Dios, el mar rojo a su pueblo. Él hará que se cumpla su palabra, que ha traído por el día siempre ofrecerá. Él hará que se cumpla su palabra, con señales, prodigios y maravillas. y maravillas. Él hará que se cumpla su palabra, que ha traído por el día siempre ofrecerá. que ha traído por el día siempre ofrecerá. Él hará que se cumpla su palabra, que ha traído por el día siempre ofrecerá. con señales, prodigios y maravillas, que ha traído por el día siempre ofrecerá. y maravillas. y maravillas. y maravillas. Buenas noches, audiencia. Es un privilegio estar aquí en esta noche para comenzar nuestra primera noche en la línea de oración para orar por los necesitados, aquellos que están sufriendo y afligidos. confío en Dios que esta semana demuestre ser una gran bendición. Hay muchos de ustedes que están en necesidad. Estoy aquí para tratar de hacer todo lo que pueda por ustedes en el sentido de orar por ustedes. No hay nadie que pueda sanarle, sino Dios. Él es el único que puede ayudarles. y todo lo que nosotros podemos hacer es orar. Él lo ha bendecido a través del ministerio que Él me ha dado. Él me ha bendecido. He tratado de ser humilde y de ministrarle a la gente a lo mejor de mi conocimiento. Y estoy muy contento en esta noche de comenzar la línea de oración aquí en Minneapolis. y deseo que todos ustedes oren por mí mientras que yo oro por otros. Y tengan fe y crean que lo que les digo es la verdad. La mayoría de ustedes, yo creo que aquí y el director les ha explicado la manera como eso vino a mí y me fue ministrado por un ángel quien entró al cuarto una noche eso cuando yo era un muchachito y me habló a través de toda la vida. Y una vez, cuando yo tenía como siete años de edad eso salió de un arbusto. Un remolino estaba dando vueltas en el arbusto y me dijo que nunca bebiera, fumara o deshonrara mi cuerpo porque había algo que yo tenía que hacer. Ahora mi familia anteriormente era católica y no sabían mucho acerca de eso y ellos simplemente reprimieron esas cosas. Y como cuatro días después de eso se me apareció y una sensación extraña vino sobre mí como siempre. Y vi el puente municipal de Jeffersonville cruzar y salir del bosque sobre la corina donde yo estaba parado y cruzar el río. y yo vi 16 hombres caerse de él. Ellos mantuvieron eso callado y 22 años después el puente principal municipal se extendía sobre el río en el mismo lugar y 16 hombres perdieron la vida en eso. Y cosas como esas. No es nada que yo pueda hacer en mí mismo. Lo que él me muestra es todo lo que puedo hablar. Lo único que cualquier hombre verdadero de Dios pudiera decir es lo que Dios ponga en su boca. fuera de eso sería una falla completamente. Y eso se encontró conmigo muchas veces y me dijo muchas cosas de las cuales probablemente tenga la oportunidad de contarles más adelante en uno de los servicios pero la última vez me apareció antes de salir. Yo siempre trabajé llegué a ser pastor de la pequeña iglesia bautista en Jeffersonville la cual todavía permanece hoy en día. y yo nunca quise recoger una ofrenda no era acá recogí una ofrenda en mi vida. Y yo no creía y yo podía trabajar así que ¿por qué no trabajar? Y yo era el guardabosque en el estado de Indiana y cierto día había venido de patrullar y entré a la casa y estaba orando esa noche como a la una entre la una y las tres de la mañana y noté que en mi cuarto una luz comenzó a esparcirse en el piso. Me preguntaba de dónde venía miré hacia arriba y era esa misma luz que aparece en el servicio y yo tal vez ya les haya mostrado la fotografía. Ahora ellos la tomaron con cámaras y demás mientras estaba en el servicio. Perdón. Estaba esparciéndose en el piso y venía caminando hacia mi derecha y siempre viene de mi lado derecho. Es por eso que yo comienzo la línea de oración de ese lado y siempre viene de la derecha. Francamente está aquí en este momento y mientras yo estaba diciendo eso supe que se acercó. Entonces vino a mí y vi que un hombre venía caminando y estaba descalzo. Tenía una vestimenta blanca como un manto y tenía cabello oscuro que le llegaba a los hombres. Tenía ojos oscuros. Tenía el rostro liso y como de tez oscura. él caminó hacia mí tenía los brazos cruzados así. Me miró y yo me mordía los dedos y estaba muy nervioso y él dijo, no temas. Y tan pronto dijo, no temas. Yo supe que era la misma voz que siempre me había hablado pero esa era la primera vez que lo veía. Y yo sabía que eso es lo que me había hablado desde que era un muchachito. Y él dijo, yo soy enviado de la presencia de Dios para decirte que vas a llevar un don de sanidad divina a la gente de las naciones. Y yo dije, Señor, la gente no me creerá. Yo no tengo educación, no puedo ir. Él dijo, yo estaré contigo. Yo dije, ellos no me creerán y él dijo, te serán dadas dos señales para hacer que la gente te crea así como fue con el profeta Moisés. Dijo, primero podrás detectar las enfermedades al hacer contacto con la persona por medio de sus manos. Dijo, si eres reverente y sincero, acontecerá que les dirá las cosas que ellos han hecho en sus corazones y los pecados secretos que ellos han tenido, las enfermedades y todo. Dijo, por esto sabrán entonces que tu obra es verdadera por lo que has dicho. Pero por casi un año, eso salió de esa manera, fue por casi dos años y luego la otra parte del don se manifestó hace como unos diez, doce meses, creo. Y yo le dije, bueno, yo iré. Y él dijo, yo estaré contigo y desapareció del cuarto. Y comencé a salir, esas cosas han estado sucediendo y por supuesto muchas veces los periódicos dicen sanador divino. Eso no es así amigos, yo no puedo evitar que la gente y los periódicos digan eso. Nadie puede evitar lo que otro diga acerca de usted a menos que sea culpable. pero yo nunca he sido culpable de llamarme a mí mismo un sanador divino. Yo solamente oro por los enfermos y Jesucristo, el Hijo de Dios, es el sanador. Él es el que sana. Ahora, yo solo oro y estas señales y maravillas son hechas, no solo yo, el que las hace, es su salvador, el que lo hace. Y lo que yo quiero es que cada hombre y mujer, muchacho, muchacha, crean durante esta reunión, que estas señales y maravillas no son hechas por el hombre, son hechas por Jesucristo para vindicar su presencia aquí con ustedes. Y Él está aquí para ayudarlos a cada uno de ustedes, siendo que la gente ha perdido su fe en Dios y Él desciende y hace esas cosas para manifestarse a sí mismo a la gente. Deseo que sean reverentes mientras que estoy orando. No es un asunto para agitarse, es reverente y nosotros debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y verdadero y ser lo más reverentes que puedan y obedezcan. Cuando yo les pida que inclinen la cabeza, quiero que lo hagan. Es decir, cuando yo esté orando y yo respeto eso en cualquier parte y entonces si el Señor obra algún milagro, ustedes podrán verlo porque entonces yo les pediré que levanten la cabeza y si ustedes obedecen y hacen como les pido, yo les aseguro que Dios les bendecirá. Yo soy un extraño para ustedes y ustedes no me conocen, yo no los conozco. Ustedes no conozco a ninguna persona aquí que yo sepa, excepto a mi director, aquellos que están aquí, los que sé que están conmigo en la plataforma. Yo no conozco a nadie, pero yo no puedo ser responsable por el testimonio de otros. Yo solamente puedo ser responsable por lo que sé que es la verdad. Entonces, cuando los servicios terminen esta próxima semana o el domingo que viene, si el Señor nos permite quedarnos, si estas cosas que he dicho llegan a acontecer, entonces ustedes creanle a Dios y si no llegan a acontecer, entonces yo soy un falso profeta. Y ahora, eso es justo para cualquier congregación, ¿no es así? Y ustedes solo dejen que Dios juzguen de acuerdo, no tengan prejuicio o traten de, simplemente sean reverentes y vengan y siéntense y mírenlo de la manera que deberían como hombres y mujeres cristianos y luego pueden dar su opinión y yo oraré que Dios nos bendiga y nos dé de su presencia. Yo pienso que ningún servicio está completo sin la lectura de las escrituras. Entonces, si esto es así, en esta noche deseo leer solo una porción de la palabra de Dios, mi palabra fallará, pasará como las palabras de todos los mortales, pero la palabra de Dios nunca pasará. Es verdad. Quiero que abran conmigo en el capítulo 23 de Éxodo, comenzando en el versículo 20 para leer algo de la palabra de Dios. Me alegra muchos verlos buscando en sus biblias porque esa es la palabra de Dios y entonces si leemos de la palabra, Dios bendecirá su palabra. No regresará vacía, sino que logrará el propósito por el cual fue enviada. Ahora yo leeré mientras ustedes ven conmigo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le sea rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyere su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti. Inclinamos nuestros rostros por un momento para orar. Nuestro Padre celestial, estamos agradecidos contigo en esta noche de tener el privilegio de vivir y estar entre aquellos que quedamos aquí en la tierra. O deseamos que cada momento cuente para ti, para tu hijo. Y ahora, ayúdanos en esta noche, Señor, mientras nos reunimos aquí como creyentes cristianos que venimos no para curiosear, sino acercándonos humildemente al trono de Dios para hallar misericordia a favor de los necesitados. y Padre, mientras que hablas en esta noche, te ruego que muchos incrédulos y pecadores recaídos miren y contemplen tu gloria y luego vengan humilde y dulcemente al altar y digan, ya está concluido mi corazón porque yo lo acepto a él ahora como mi salvador. Yo sé que él aún vive y reina en su iglesia y entre su pueblo. Porque lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesús, Amén. Esta palabra que acabamos de leer fue Dios enviando a Moisés. Moisés tuvo un nacimiento raro y peculiar. Había llegado la hora para que la rueda profética de Dios se moviese y causara que algo sucediera para que él sacara a su pueblo como le había prometido a Abraham y él lo hizo. Y Dios siempre se mueve justo a tiempo. ¿Creen ustedes eso? Ahora estamos en ese día, estamos en los últimos días. ¿Qué tan cerca del fin? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Ni aún los ángeles o el Hijo de Dios solamente el Padre lo sabe. pero estamos en los últimos días pero estamos en los últimos días y él prometió que estas señales y maravillas serían hechas en el último día. Así que si Dios levantó a un hombre llamado Moisés hizo que naciera en este mundo para ese propósito específico para liberar al pueblo que estaba en esclavitud que no podían ayudarse a sí mismos y él lo sacó a través de su... No, Moisés. Moisés nunca obró un milagro. Era el ángel de Dios que iba delante de Moisés. Era una columna de fuego de noche y una nube de día y cuando ustedes vean la fotografía que vamos a mostrarles dentro de poco si no lo hemos hecho yo creo que ustedes reconocerán que es la misma columna de fuego que está guiando al pueblo hoy el ángel de Dios lo cual nosotros sabemos que el ángel que dio a Moisés era el ángel del pacto el cual era Cristo el hijo de Dios o el logos que salió de Dios era el hijo de Dios y Dios liberó a los hijos de Israel cuando ellos estaban en esclavitud y no podían ayudarse a sí mismos. Hoy en día el pueblo de Dios no está en esclavitud espiritualmente porque ellos son liberados por el poder del Espíritu Santo. ya nadie tiene que estar en la esclavitud del pecado porque el Espíritu Santo los saca de la esclavitud del pecado. Pero el pueblo sus hijos están enfermos y necesitados y algunos de ellos están oprimidos por el cáncer y tuberculosis problemas cardíacos para los cuales nuestros médicos amados de esta tierra no pueden hallar cura y se está multiplicando haciéndose cada vez mayor y mayor la enfermedad se está acumulando cada vez más y los doctores no saben controlar algunas de esas cosas y la gente ha aclamado sinceramente por años y años para que Dios restaure nuevamente a la iglesia sus dones señales y maravillas. Yo creo que hay cientos aquí en esta noche que han hecho esa oración. Bueno, cuando los hijos de Dios comenzaron a aclamar allá en Egipto Dios les envió un libertador y lo vindicó por medio de señales y maravillas. ¿No creen ustedes que Dios podría hacer eso de igual manera en esta noche? No es el mismo padre en esta noche y si usted está enfermo y no puede mejorar los doctores no pueden ayudarle. Entonces, ¿no cree usted que su padre está aquí por usted y no puede él enviar sus dones? Ahora, él lo hizo en aquel entonces y yo creo que él es el mismo hoy. Él siempre provee de una manera. Ahora, mucha gente ha dicho que porque yo testifico de este don ahora recuerden yo no soy el don aquel que ustedes verán obrar aquí en esta noche lo cual está aquí invisiblemente ahora él es el don él es aquel a quien Dios envió. Yo solo hablo cuando él habla a través de mí. Yo no puedo decir nada menos que él me lo diga primero pero él me prometió que yo podría hacer esto por la fe de la gente hacer que ellos crean que él me envió a orar por los enfermos no a sanar a los enfermos sino a orar por ellos y la oración de fe salvará al enfermo. Ahora, él es el don. alguien me dijo no hace mucho hermano Branham los ángeles eran espíritus administradores en el antiguo testamento pero desde que el espíritu santo vino ya no tenemos ángeles administradores. Ahora, mis queridos amigos entiendan que esto no es la adoración de los ángeles nosotros no creemos en adorar ángeles solo hay uno que debe ser adorado y ese es Dios y su hijo nuestro espíritu santo. Ningún ángel no, ni ningún hombre o ningún ángel debe ser adorado y ahora un verdadero ángel de Dios no permitirá ser adorado. Pero para que ustedes sepan que los ángeles todavía le ministran a la iglesia después que el espíritu santo ha venido que de bueno, piensen en María cuando Gabriel vino y le habló acerca del nacimiento virginal del Salvador o de Zacarías en el templo o bueno después de que el espíritu santo vino ¿cuantos creen que Felipe tenía el espíritu santo? Todos creemos eso, ¿no es cierto? Bueno, cuando él estaba allá en Samaria predicando teniendo un avivamiento fue el espíritu santo el que vino a él o fue el ángel del señor que lo tocó y le dijo ve al desierto de Gaza el ángel del señor vino a él. ¿Es cierto eso? Fue el ángel del señor que vino a él. Bueno, todos creerían que el gran San Pedro el apóstol tenía el espíritu santo él tenía las llaves del reino y él tenía el espíritu santo ¿no es cierto? Pero cuando él estaba en la cárcel una noche y en prisión y allá en la casa de Juan Marcos estaban teniendo un servicio de oración fue el ángel del señor quien vino y lo tocó y lo dirigió no el espíritu santo el ángel del señor entró. Sabemos que Pablo tenía el espíritu santo ¿creen ustedes eso? Bueno, cuando él tenía 14 días y noches en el mar no había luna o estrellas y todo estaba oscuro y él se forara a la galera y regresó y le dijo a aquellos hombres tener buen ánimo porque el ángel de Dios ¿a quién sirvo? Vino a mi anoche y me dijo no temas Pablo ¿es cierto eso? No el espíritu santo el ángel de Dios ¿ven? Un ángel de Dios enviado de Dios y luego Juan el revelador el libro entero de Apocalipsis cuando fue escrito él dijo yo Jesús he enviado mi ángel y Juan se postró para adorar al ángel pero el ángel dijo ponte de pie y adora a Dios vean un verdadero ángel de Dios no dejará ser adorado y él dijo que era de los profetas y uno de sus consiervos que había sido enviado para entender estas cosas entonces por lo tanto los seres angelicales son ministros ordenados por Dios para venir a la tierra y dar testimonio de Dios y ellos obran a través de seres mortales así como lo hicieron a través de Daniel en las otras edades en el pasado y yo lo creo con todo mi corazón así que por lo tanto amigos como su hermano eso es todo lo que soy pero el don de Dios es el espíritu de Dios que descendió en la forma de un ángel ahora él no tenía alas él se parecía a un hombre y yo lo escuché cuando él caminó así de esa manera y caminó en el piso se acercó así tan normal como cualquier hombre y habla como cualquier hombre él viene vez tras vez al cuarto y en diferentes lugares cuando estoy ayunando y orando ahora mañana en la noche como a esta hora o un poco antes probablemente romperé el ayuno y ahora estoy orando y ahora si eso se aleja de miedo yo salgo a mí me gusta pescar cazar hablar como cualquier otro pero cuando él viene entonces es diferente y ahora él está aquí en esta noche para ministrarles a ustedes y yo solamente soy un suportavoz y todos estén seguros de eso y adoren a Dios y denle a él alabanza y sean humildes ahora bien siendo la primera noche en el servicio pudiera tardar un poquito antes de que podamos hacer que su presencia se acerque para empezar a ministrarle a la gente y quiero que todos ustedes gente querida que están sentados allá en la audiencia quiero que me crean con todo su corazón ahora recuerden que esa es la única manera en que puedo ayudarles cuantos le creen a Dios veamos sus manos cuantos le creen al Hijo de Dios cuantos le creen al Espíritu Santo eso está bien es que bueno eso está bien pero ahora amigos ustedes pueden creer eso lo cual tienen que hacerlo para ser cristianos ustedes tienen que creer en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para ser un cristiano pero creer eso aún no le ayudará en cuanto a este don ustedes tienen que creer que yo les he dicho la verdad no creerme a mí como a ellos pero creer que ellos me han enviado para este propósito ahora ustedes pudieran ser un cristiano de renombre y fallar en creer lo que les he dicho sea la verdad y usted nunca podría obtener un poquito de beneficio de eso ahora lamento tener que decir eso pero es la verdad cuando Jesús estuvo en la tierra la gente que lo mató creía en Dios el Padre y eran grandes adoradores de Dios es correcto eso pero él no pudo ayudarles porque ellos no creían en él es correcto eso y él dijo con su propia boca de la manera que habéis creído en Dios cree también en mí es correcto eso ahora si ustedes han creído en Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo quiero que ustedes crean que él me envió aquí para orar por ustedes y él testificará si es así o no y si él testifica entonces ustedes créanlo y eso es lo que hace que el servicio esté en la categoría que está porque la gente cree si ellos creen de un solo corazón y unánimes ustedes verán la gloria de Dios manifestarse entre su pueblo yo les he testificado la verdad ahora es hora de que nuestro Padre hable y diga y hablemos con él nuevamente antes de que formemos la línea de oración por favor ahora querido Padre Celestial tu palabra está aquí en el púlpito y yo sé que es la divina palabra de verdad cada palabra es la verdad yo lo creo y me doy cuenta que a cada profeta que salió en los días antiguos le costó tratar de traer a la gente a un reconocimiento de Jehová los apóstoles que con sangre han abierto el camino se han ido antes que nosotros ellos fueron descreídos en ciudades y echados fuera y tu propio amado hijo cuando él estuvo aquí en la tierra y fue a la ciudad y en muchos lugares no le creyeron y él no pudo hacer muchas obras poderosas por causa de su incredulidad ahora nosotros sabemos que él está aquí con nosotros en esta noche él ha enviado su espíritu para vindicar que su presencia está con su iglesia y ayúdanos en esta noche Padre y a tu pobre humilde e indigno siervo quien está parado aquí haciendo estas declaraciones te pido que permitas que el ángel de Dios que me ha guiado a través de la vida me ha mantenido me ha alimentado me ha traído hasta aquí te ruego que él esté aquí y que no haya enfermedad o cosa alguna que pueda pasar por su presencia sin ser liberado completamente y muchos de ellos en la audiencia se sienten y digan señor yo voy a pensar en ti y tu espíritu estando aquí yo quiero conocer tu naturaleza para poder saber cómo amarte y servirte Padre bendice a todos aquellos que están aquí en esta noche que todos los enfermos y afligidos sean sanados y todos los que no son salvos sean salvos porque te lo pedimos en el nombre de tu santo hijo Jesús amén estoy esperando a mi hermano ¿cuántas tarjetas repartieron? ¿de dónde comenzaron? a uno nuestra costumbre de repartir tarjetas nosotros casi intentamos todo lo posible solíamos enviarle las tarjetas a los ministros les dábamos las tarjetas para que los ministros las repartieran y el primer ministro le daba a su grupo y eso era casi todo por los que alcanzaba a orar el grupo de él entonces los otros ministros se sentían mal por eso y luego llegamos a dar los servicios y yo se las daba a algunos de mis directores y ellos eran ministros y sus amigos ministros decían me darás una tarjeta para fulano de tal y eso lo hizo mal y tuvimos para eso y entonces la única manera en que hemos hallado para hacerlo con éxito que yo traigo a mi hermano y dejo que él reparta las tarjetas él no es un ministro no conoce a nadie así que él simplemente reparte las tarjetas cuando él llegue a ser muy conocido haré que alguien más la reparta hacer que alguien más la reparta para que ustedes no hay excepción de personas si alguien viene puede tener una tarjeta nosotros pudiéramos darles mil tarjetas pero no podemos ministrar a tantos en una sola noche así que solo repartíamos como 50 y entonces sucedía que cuando se repartían las 50 quien sería el primero así que la manera en que lo hacíamos entonces es que ellos vienen y revuelven las tarjetas las ponen todas juntas las reparten y entonces uno escoge un número según que llegamos a la plataforma para comenzar alguien pudiera tener a uno y nosotros pudiéramos llamar en el 15 nosotros pudiéramos comenzar en el 50 y regresar así nosotros generalmente tenemos algunos niñitos o algo dejamos que alguien que cuente un número y alguien que comience usualmente ellos solo me dicen y yo tomo un número y quizás a veces yo cuento cuántos hay en esta fila y cuántos en la otra y la divido y tomo un número donde comenzar o algo así como eso y como cuánta gente hay en camillas y luego divido eso por donde cuántos hay en sillas de ruedas y algo así y comienzo en algunos números una cosa que otra de manera que yo sea justo para con todos y así mismo yo sé que el justo para todos eso les da toda la oportunidad ahora la tarjeta de oración lo sana usted si usted es gente querida que están aquí sentados solo miran hacia acá y creen con todo su corazón el Espíritu Santo se dará vuelta y lo llamará a usted y le dirá lo que usted tiene y le sanará allí mismo donde está ahora esa es la verdad amigo ustedes lo notarán y Dios los bendiga ahora dije este A1 comenzamos con la A1 tiene la 1 a las 50 bueno siendo que esta nuestra primera noche comencemos ahora con la A1 en esta noche aquellos que tienen tarjetas de la A1 no tienen demasiados parados allí comencemos ahora con A1 acerca del 8 o el 10 del A1 a las 15 tomar el A1 a las 15 y déjenme comenzar aquí el resto vayan cantando solo creed y ahora yo voy a orar en unos cuantos momentos y la oración estén orando ustedes en la audiencia Dios les bendiga aquellos quienes tienen la tarjeta A1 a la A15 dice un hermano de acuerdo al número aquí a mi derecha y a mi izquierda de la plataforma y cada uno levántense y todo el resto se sientan por favor ahora todos vamos a cantar solo creed solo creed todo es posible solo creed 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 todo es posible solo creed solo creed solo creed solo creed solo creed solo creed ahora mientras la línea de oración permítame decir esta palabra de lo que dijo el hermano Branham venimos perdónenme hemos por la experiencia la gente cuando mantienen sus ojos en la palabra las cosas que pasan aquí en la plataforma y las sanidades pueden suceder allí muchas cosas maravillosas y testimonios que han venido de esa manera quiero animarlos a ustedes para que pongan toda su fe y cuando esa presencia venga a través del ministerio vamos a cantar una vez más solo creer solo creer todo es posible solo creer solo creer solo creer todo es posible solo creer 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 nuevamente lentamente con el órgano si ustedes quieren está bien podríamos orar una vez más amigos y solamente inclinar sus cabezas padre te acercarías te acercarías tú ahora mismo aquí mientras nosotros te sentimos tu gran presencia sobre toda la audiencia y yo he dicho que lo que tú haces aquí en las reuniones y yo sé que sin ti eso sería totalmente una falla no puedo hacer esto por mi mismo señor y yo debo de tenerte a ti podrías enviarlo a él ahora para que él pueda ayudar a esta pobre gente mirando sobre ellos en esta noche señor en misericordia sobre ellos dales gran fe para creer conocer tu divina voluntad y ayúdanos ahora que cada poder demoníaco sea sujeto a tu espíritu en esta noche danos fe fe predominante para retar el enemigo en este duelo ahora yo sé que ahora que les pasa a estas personas señor pero tú lo sabes todo ayúdame señor para saber señor de tal manera que pueda edificar en ellos fe para amarte y para conocerte a ti y que yo pueda ir adelante a retar el enemigo irías tú conmigo y me ayudarías en el nombre de tu hijo jesús lo pido amén cada uno cada uno de ustedes sean tan reverentes como puedan oren cada uno muy bien ahora Howard deseo que traigas al primero aquí uno a la vez si traerlos a mí yo deseo que ustedes se den cuenta de la expresión de la gente hace unos cuantos momentos cuando la unción comienza a tocarlos un poco y empieza allí a acercarse usualmente comienzan a llorar algunos cambios de expresión cuando se acercan ahora su presencia aquí en la plataforma ahora mismo eso es correcto ¿cómo está usted señor? es usted de aquí de la ciudad usted es de Sion una gran ciudad usted es un extraño yo no le conozco posiblemente nunca le he visto usted es de Sion y yo probablemente yo no sé si le usted está sufriendo con alguna causa de cualquier y yo no le podría decir probablemente si yo sostengo su mano aquí si mi hermano usted es un hombre enfermo usted tiene muchísimos problemas con usted uno de ellos es un problema del corazón que le está molestando también y también tiene un problema en el estómago ¿es eso correcto? usted ha consultado a un doctor acerca de esto también y ellos no le dan mucha esperanza pero que pero usted crea con todo su corazón observe deseo que usted me mire cuando le estoy hablando todo su problema que usted tiene es porque tiene muchas preocupaciones y es una persona que piensa muy profundamente usted también es nervioso para comenzar allí tiene nerviosos en su interior un tipo de nerviosismo que le causa a usted problemas realmente su problema de corazón es nervios en su corazón y yo creo que lo que le he dicho y lo que le ha causado a su estómago una úlcera péptica en su estómago y le causa a usted este problema el estrés y en algunas ocasiones cuando usted está ahí acostado su corazón le duele y también la úlcera péptica lo hace ahora usualmente en este caso eso le empieza a causar a usted un malestar y le empieza como una taticardia como a saltar pero ahora si usted lo cree con todo su corazón usted puede ser sanado es todo eso la verdad que yo le he dicho a usted entonces de alguna manera de que yo pude saber esto no es así señor cree usted que el espíritu de Dios fue el que hizo esto usted tiene un sentimiento muy extraño sabiendo que aquí parado cerca ahí hay un ser sobrenatural ahora crea usted se siente como un poco extraño esta es su presencia la presencia de Dios ahora usted ha venido a Jesucristo su fe lo ha encontrado él aquí usted incline su cabeza la audiencia incline también sus cabezas nuestro Padre celestial tú aquí estás venimos a ti para tu misericordia y ahora aquí en esta plataforma ayúdame querido Dios para tener fe para él a ti demonio que has atado este hombre y has causado este problema te conjuro a ti por el hijo de Dios sale del hombre sal de él ahora solo por un momento mientras se mantienen con las cabezas inclinadas todavía se está golpeando mi mano veo el color aquí señor que se torna en la mano ahora observe hacia aquí señor usted es el hombre enfermo usted es un cristiano por quien se ha orado antes ha estado en una línea de oración en algún lugar antes porque se ha orado por usted y esto es esto es como y esto es solamente pero usted sabe que usted tiene verdaderamente una fe genuina ven y yo no deseo que usted yo no le digo yo vengo y le estoy hablando de eso y yo deseo poderle pronunciar a usted que está bien y si dios trae aquí y le sana ahora viene la pregunta por todo el tiempo va a creer usted eso ahora mismo cree usted que yo le he dicho la verdad de lo que dios le da esto usted padre se misericordioso para mi hermano él él desea comer nuevamente sentirse bien y desea poder caminar y no tener esos sentimientos y señor tú eres el único que le puedes ayudar así que yo oro dios si esta mi fe ahora perdóname y si esta su fe señor lo trae el al lugar para poder creer pareciera que su fe no es lo está reteniendo de que él cree y ayúdame para tener la fe sobre este enemigo que lo está atando al hombre tú demonio en el nombre del hijo de dios jesucristo sal del hombre bien puede levantar sus cabezas amigo el hombre está sanado lo ha sentido por supuesto eso salió de usted oh dios vaya casi coma nuevamente ahora usted entiende ahora entiendan el hermano brana discernió la enfermedad la aflicción enteramente por el espíritu de dios sin ver ni siquiera la tarjeta ahora la tarjeta tenía las palabras corazón y problema de estómago nuestro hermano él se siente esto que él esto le dijo ahora el hombre puede y comer todo lo que él desee sin miseria él va a estar testificando de esto él está bien él va a estar bien muy bien señor venga adelante todos sean realmente reverentes solamente reverentes como puedan serlo desde que aquel hombre fue sanado usted sintió como un palpitar ahora como la gente cuando comienza a creer yo puedo decir de eso allá afuera que se está moviendo buenas noches señor ahora yo deseo mirar que usted me mire directamente a mí no estoy leyendo su mente esto es ahora usted es un humano y usted tiene un espíritu y esta unción es por otro espíritu que con le contacta a usted yo podría tener su mano solamente por un momento por favor no hay demasiado mal ahora o solamente un momento en esto tiene esa enfermedad ese germen tendré que mirar obsérveme y solamente respóndame mientras yo le hablo ver el problema que está aquí con usted usted tiene no es un germen usted tiene unos pequeños síntomas de un problema de próstata los cuales son causados porque es nervioso pero ahora si usted es sincero y usted lo cree con todo su corazón y ahora cuánto ha sido usted un cristiano cerca de cinco años usted ama al señor le ama sírvale a él con todo su corazón él es maravilloso no lo es él usted es solamente un poco nervioso yo estoy tratando de aquietarlo así no sea nervioso ahora crea ahora por supuesto que usted ha tenido un sentimiento extraño porque se ha parado en esta presencia sí señor y yo veo lo que está mal con usted usted tiene epilepsia no es correcto eso vea yo veo que usted tiene esas convulsiones allí algo aquí que dice eso no es eso cree usted que en el hijo de dios crea y si yo le preguntara a él que esto salga de usted usted regresaría que no regrese más entonces ahora inclinemos nuestras cabezas un pequeñito niño allí aún esto a veces va de uno a otro a un niñito que por favor que esté cerca a la madre en algún lugar tráiganlo aquí acérquese nuestro padre celestial nuestro hermano parado aquí afligido yo solamente te pido con todo mi corazón sé misericordioso sabiendo de que no hay nada que pueda ayudarle excepto tú y el gran y fuerte este hombre que se ve fuerte y ha estado afligido con tal poder que los doctores no pueden hacer nada con él pero señor una mañana un hombre trajo a un niño a ti ellos lo llevaron a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada por él él tenía también esa epilepsia y cuando el demonio le vio a él el niño cayó en el piso y empezó a pero tú dijiste llévenlo que yo y esto probablemente era la última convicción que él tuvo porque tú lo echaste fuera de él pero padre dijo ayuda a mi niño y tú dijiste yo puedo si tú crees porque todas las cosas son posibles para aquellos que creen oh querido dios si tú estuvieras parado aquí en esta plataforma esta noche físicamente en tu cuerpo tú estrecharía las manos tuyas a este hombre y tú estarías aquí y él pudiera creerte a ti y como tú has orado por medio de tu iglesia y tú dijiste un poquito y el mundo no me verá más pero yo estaré con ustedes y aún en ustedes hasta el fin del tiempo ahora esta es la representación de tu sangre yo vengo y yo reto la fe ayúdame querido dios para para echar fuera ese poder maligno del hombre tu demonio llamado epilepsia sal de él pero en el nombre de jesucristo el hijo de dios quien murió en calvario y dio su sangre gratuitamente yo te conjuro a través de él y que salgas de ese hombre y salgas de él se fue de usted un sentimiento fresco ahora por supuesto puede levantar su cabeza el hermano parado aquí dijo que un sentimiento fresco le llegó a él todo ha salido de él se ha ido de él ahora ahora en la tarjeta decía la palabra de epilepsia muy bien traigan al siguiente paciente ahora cada uno tan reverentes como ustedes puedan y dios les bendecirá y dios les sanará cuántos aman a él y dicen amén maravilloso ahora a todo el mundo déjeme tomar su mano un momento eso ha golpeado qué es lo que ha sucedido en su usted cree ahora con todo su corazón y si yo le pido a él y él hará si usted cree si yo le pido a él usted estaría allí en disposición para oír usted lo ha servido toda su vida le ha dado a él alabanza usted cree que él me envió a hacer esto usted tiene otros problemas también no es así usted tiene otros problemas problemas físicos parece que se debilita su espalda entre sus hombros todo bien tenga fe en Dios mientras yo le pido a él que le sane podrían nosotros inclinar las cabezas cada uno nuestro padre celestial esta querida mujer que ha venido aquí tiene un espíritu de sordera que está sobre ella y ella es sorda solamente puede oír con la ayuda de su trompeta pero tú le puedes ayudar señor tú quien la crea esté a ella la puede sanar yo te oro señor que seas misericordioso con ella que le concedas a ella su sanidad ahora y también de este problema en su espalda estos dolores reumáticos querido padre celestial sánala a ella también mira sus ojos que también se están debilitando y los nervios concédele que ella sea una persona diferente que ella pueda salir a servirte todos los días de su vida dando un testimonio causando que otros sean traídos al evangelio glorioso de Cristo que pueda su testimonio ser utilizado en gran manera para la gloria de Dios que los días que a ella le quedan pueda ella pueda glorificarte a ti el resto y que nosotros seamos enseñados de las cosas que obran para bien para aquellos quienes te aman y que esto pueda ser para ella un testimonio y que pueda ser sanada y pueda testificarlo y ganar a otros para ti ayúdala ahora mismo tu demonio de sordera espíritu de enfermedad que está atando el cuerpo de ella yo te conjuro a ti por el Hijo de Dios Jesucristo que tú la sueltes salgas de ella ahora todos manténganse con los rostros inclinados en este momento no la soltó ahora por favor no levante su cabeza hasta que usted escuche mi voz algunas veces la gente algunas veces piensan que ellos creen ellos ahora ustedes sean realmente hijos de Dios crea con todo su corazón Padre sea misericordioso ahora y sana nuestra hermana para que ella así pueda ser tu discípulo y dar testimonio de sanidad divina tu espíritu de sordera sal de la mujer en el nombre de Jesucristo salid de ella ahora solamente manténgase con su cabeza inclinada le ha salido solamente un momento ahora ve usted me escucha me puede escuchar amén diga amén amén esto es correcto me escucha ahora muy bien ahora levante su cabeza esto ha salido de usted muy bien escucha esto me oye me escucha ahora usted ya no tiene esa trompeta en su oído ahora esa esa inflamación que está allí probablemente en una hora o en dos horas usted estará escuchando muy bien y cerca de un día pasado mañana usted podría volverse a convertir en una persona sorda y a dos días después de eso usted va a empezar inclusive a correr sin oído entonces usted regresará y empezará a oír normalmente eso es un crecimiento que hay en la parte adentro de su oído sus problemas se han ido Dios le bendiga hermana y todos ustedes los problemas se han ido bendigan a Dios ahora vemos a Dios todos ahora tengan fe y que les sea conseguido todo bien traigan al próximo hombre ahora hay cosas que suceden ven ahora ella tenía un crecimiento sobre su oído cuántos saben que cuando cuando algo muere inmediatamente después que muere se encoge cuántos saben eso cuántos cazadores venados hay aquí vemos humanos muy bien usted mate un venado esta noche y dígale a los muchachos cuánto pesa mucho cuidado de la mañana porque empezará un poco diferente no es eso correcto permitan que un animal sea arrollado aquí en la calle aquí se encogerá uno de las funerarias sabe eso ellos toman la dentadura falsa del paciente porque después se encoge y ellos la sacan pero luego después que crece después se encoge por un momento y luego comienza a crecer y luego comienza como un cuerpo de un pequeño perro esa es la razón que yo le dije a ella que se irá todo el camino sorda ahora pero después de 72 horas se encogerá y ella estará escuchando bien ella puede oír ahora no podía oír nada al principio ella puede oír prácticamente normal porque tan pronto la vida salió esto baja y si ella se ruine entre creyentes ahora después que la corrupción se instale como le dije a ella que estará corriendo por sus oídos escuchen su testimonio después de 4 o 5 noches desde hoy miren lo que sucede solo tengan fe y crean ustedes han tratado de sostener eso aquí usted le ha pedido a Dios que me hable no es eso correcto ahora mire hacia acá he visto una visión que se movió hace un momento sobre usted usted es de lejos de aquí no es eso correcto usted es una forastera de aquí de la ciudad y usted viene de un lugar donde es un lugar como donde los vientos soplan algo así como Texas Kansas o de Dakotas o de algún lugar así es un lugar plano y usted está sufriendo déjeme ver observe ahora mire esto o su problema es en su boca usted tiene cáncer en la boca yo creo no es eso correcto eso es correcto Jesucristo el Hijo de Dios le puede sanar Señor vaya y el Señor Dios vamos a darle a él alabanza oh él está aquí no creen ustedes en él cuántos creen de que él se encuentra aquí vamos a darle toda la alabanza oh Espíritu Santo muévete sobre y bendícelos a ellos en el nombre de Jesucristo yo oro amén amén